Esto es la estadística de recolección en los diferentes municipios y el sargazo recolectado a partir del 15 de febrero de este año, llevamos ahorita 97 toneladas, esto es en la mar y en los municipios, o sea, sobre la costa, esto es lo que llevamos hoy en día. Lugares donde se destaca más, desde luego, donde se descarga todo lo que se va acumulando, son estos lugares donde se deposita lo que se va recolectando. Aquí vamos a ver rápido cómo es el día de ayer, cómo estaba el sargazo en las diferentes playas, aquí podemos ver en la playa norte y las mujeres, pues hay cero sargazo, normalmente ni las mujeres casi no llega a sargazo. La que sigue, por favor. Esta es del municipio de Benito Juárez, la Chacmol, más o menos un 5% de sargazo se detectó el día de ayer. La que sigue, por favor. Esto es en Puerto Morelos, en el municipio de Puerto Morelos, en la playa Pelícano es un 20%, la que sigue. En Cozumel, en la playa San Martín, un 20%, la que sigue. Solidaridad, en el recodo, un 30%, la que sigue. Tulum, aquí es donde hemos visto más arribazón de sargazo, en la playa Maya, un 40%, la que sigue. Otompe Blanco, en el Majahual, un 15%, la que sigue. Y esto es lo que más o menos esperamos nosotros, o lo que se está monitoreando, presenta un pronóstico de afectación, una cantidad estimada de 32 mil toneladas, lo que vamos a tratar de evitar que lleguen a las playas y si llegan recolectarlo. Eso debido a la densidad nubosa de un aproximadamente de un 50% dicho boludo, podría estar subestimado, pero es más o menos lo que se está viendo. Este sargazo llega al Caribe mexicano y continúa muchas veces su trayectoria hacia el Golfo de México. Y la situación actual, sí podemos decir que es alarmante, se ubica en una categoría de 8 que corresponde a una denominación de excesivo el sargazo que pudiese llegar.